Bienvenidos una vez más a Economías de Casa. En el día de hoy seguiremos en el curso gratuito sobre la economía de la empresa. En este capítulo desarrollaremos el periodo medio de maduración económico y financiero. Este concepto surge a partir del ciclo de explotación de la empresa y se define el periodo medio de maduración económico como el tiempo que transcurre desde que la empresa invierte su dinero en la compra de materias primas hasta que recupera dicho dinero con la venta de sus bienes y servicios finales a los clientes. Si se piensa bien cuanto más corto sea este periodo para la empresa mejor le irán las cosas ya que recuperará el dinero invertido en menos tiempo por lo que podrá realizar su ciclo de explotación más veces consiguiendo así vender más bienes y servicios lo que se traduce en mayores beneficios. Fases del periodo medio de maduración económico. En todo ciclo de explotación el producto pasa por una serie de fases desde que compramos las materias primas hasta que vendemos y cobramos dicho producto. Estas fases son un total de 4. La primera de ellas es la fase de almacenamiento. En esta fase la empresa compra las materias primas que permanecen en almacén hasta que se incorporan a la producción. Por tanto el periodo medio de almacenamiento es el tiempo que pasa desde que las materias primas son compradas hasta que estas se introducen en el proceso de producción. La segunda etapa es la fase de fabricación. En esta fase la empresa empieza a transformar las materias primas hasta llegar al producto terminado. Mientras esta fase dura, las materias primas se convierten en productos en curso ya que están a medio fabricar, por lo que el periodo medio de fabricación es el número de días que tardan en fabricarse los productos. La tercera etapa es la fase de ventas. En esta fase los productos terminados permanecen en el almacén, hasta que algún cliente los quiera comprar. Por tanto el periodo medio de venta es el número de días que se tardan en vender los productos una vez que han sido fabricados. La cuarta etapa es la fase de cobro. En esta fase los productos ya han sido vendidos, pero aún falta que los clientes paguen las facturas. Por tanto el periodo medio de cobro es el número de días que tardamos en cobrar a los clientes una vez que les hemos vendido el producto. La suma de estos cuatro periodos nos va a dar el periodo medio de maduración económico. Es decir, el periodo medio de maduración económico es igual a la suma del periodo medio de almacenamiento más el periodo medio de fabricación más el periodo medio de venta más el periodo medio de cobro. Periodo medio de maduración financiera. El periodo medio de maduración económico presupone que las empresas pagan en el mismo momento en el que adquieren las materias primas. Sin embargo en la vida real ocurren numerosas ocasiones que los proveedores de materias primas permiten a las empresas aplazar el pago y así pagar en una fecha futura. En este caso si esto ocurre el periodo medio de maduración económico no nos serviría ya que nos reflejaría de forma exacta el número de días que transcurren desde que invertimos el dinero hasta que lo recuperamos ya que pagamos días más tarde la adquisición de las materias primas. Para resolver este problema surge una quinta fase que sería la fase de pago y con ella se completaría el periodo medio de maduración financiero. En esta quinta fase se engloba el tiempo que transcurre desde que la empresa compra las materias primas hasta que las paga. De esta forma el periodo medio de pago se puede definir como el número de días que tardamos en pagar a los proveedores desde que compramos las materias primas. Por lo tanto para calcular este periodo medio de maduración financiero tendremos que restar al periodo medio de maduración económico el periodo medio de pago. En resumen el periodo medio de maduración financiero es el tiempo promedio que transcurre entre el pago a los proveedores por la compra de las materias primas y el cobro a los clientes por la venta de los productos terminados. Conclusiones. La duración del periodo medio de maduración es muy importante para la empresa. Esto se debe a que la empresa cuenta con unos costes durante todo el proceso de fabricación como pueden ser comprar las materias primas, pagar salarios, etc. Y como hemos visto transcurren unos días hasta que la empresa recupera dichos costes a través del cobro de sus productos. Esto hace que durante esos días la empresa necesite financiarse con unos fondos que le permitan realizar todos estos pagos durante el periodo medio de maduración. De ahí que por ejemplo, si los proveedores le aplazan el pago a la empresa le darán un cierto alivio ya que durante todos esos días la empresa ahorra sus costes y por tanto necesitará fondos durante menos días. Obviamente lo que más les interesa a las empresas es intentar reducir este periodo medio de maduración ya que una vez pagadas las materias primas tardarán menos tiempo en recuperar el dinero y por tanto necesitará menos financiación pagando así menores intereses. Con todo esto me despido por hoy, si te ha ayudado y quieres seguir aprendiendo te dejo dos vídeos para que cliques en ellos basados en las recomendaciones de youtube. Por otro lado te agradecería que te suscribieras a mi canal si te he servido de utilidad clicando en mi logo en la parte izquierda del vídeo. Como siempre cualquier duda o sugerencia por favor déjalas en los comentarios para que puedas responderlas. Nos vemos en el próximo vídeo.